Laika Tip 2 Bueno, Marc, acá es fundamental en la caminada entender que uno es el líder de ellos, ¿no? Si yo llevo la correa muy tensa con el brazo muy arriba, ellos siempre van a estar en tensión y van a tratar de salir de ahí y van a sentir que yo no estoy cómodo. Siempre la correa sueltica, puede estar cortica, pero no tensa. Y si yo necesito corregir cualquier cosa, toco y siempre voy a soltar, siempre soltar. Para que ellos se sientan más tranquilos, yo les estoy transmitiendo confianza y ellos van a caminar mucho mejor. Y la verdad es que hace que el paseo sea agradable y no esté uno incómodo con toda esa tensión que hay entre el perro y el amo. Exactamente.